Con mami, ¿sabes? Sí, ya lo revisó un médico. No seas irresponsable, dejá que lo revise. ¡No peleé! ¡Ya me siento bien! No, no estamos peleando, no estamos peleando. Simplemente va a venir un médico para... Está diciendo que se siente bien, ¿no lo escuchás? Está todo destemplado, que hace mucho frío. Hace mucho frío y mucha humedad. ¡Ay, Dios mío! ¡Joder, papá! Andá al baño, andá, andá, andá. Lavate las manos después, cabezón. ¿Vos te das cuenta? Hace frío, por eso va al baño todo el tiempo. Siempre va al baño todo el tiempo. Lo que pasa es que no lo conocés. Bueno, yo voy a traer a mi médico para que lo revise, para que haga un informe detallado de cómo está viviendo y un escribano también para que certifique que está viviendo en condiciones inhumanas. Dejá de amenazarme, Gloria. No, no te estoy amenazando. Sí, me estás amenazando. No, no te estoy amenazando. Si lo quisieras, dejaría que vivas conmigo. No, justamente, porque lo quiero. No quiero que viva con vos. Ay, por favor. No tenés trabajo, no tenés casa. Mi trabajo tengo. Trabajo. ¿Qué? Es mi trabajo, sí, tengo trabajo. ¡Mi amor! Vení. Mamita, ahora te va a preparar un té y te lo va a llevar a la casa. Acóstate, dale. En el medio, en el medio. Tapate bien. ¿Estás bien? ¿Eh? ¿No tenés frío? No. No. Menos mal que no tenés frío. Escuchame una cosa, loquito. Ey, yo sé que estás mal, que la estás pasando mal por esto que pasó con Javier, ¿sabés? Todos la estamos pasando mal. ¿Y si te pasa a vos, Ringo? A mí no me va a pasar, hijo, eso. Pero es cierto que vas a volver a pelear. Escuchame una cosa, loquito. Vení. Ven acá. ¿Vos querés que papá vuelva a pelear? Sí que quiero, pero estoy un poco preocupado. No. Tranquilo, que a mí no me va a pasar eso, ¿sabés? Tranquilo. Te pongo todo el chocolate. A ver, ¿quién llama ahora? ¿Hola? Por fin. Te estuve buscando por todos lados. ¿Quién habla? Brenda Garayso. Y te busqué todo el día. ¿Qué, pasó algo en la casa? No, en la casa no, pero bueno, falleció este amigo tuyo y quería darte mis condolencias. No sé, debe ser terrible, ¿no? Bueno, te agradezco, sí. La verdad que es fuerte. Ay, me imagino. Te juro, cuando me enteré de esa idea, pensé en vos, ¿viste? Quería abrazarte, hablar con vos. No sé si necesitas algo. Bueno, te agradezco mucho la preocupación. Y lo de tu hijo también, ¿viste? Me enteré por mi hermana. Es mucho, es mucho para una sola persona, ¿viste? Bueno, pero mi hijo ya está mejor, no te preocupes. Te quiero ayudar. Decime qué necesitas, ¿viste? Contá conmigo, dejáte ayudar en estos momentos. Bueno, tranquila, tranquila. Yo realmente te agradezco mucho tu preocupación, pero tranquila que está todo bien. Quiero verte, ¿dónde estás? Mirá, te veo después. Yo hoy tengo que trabajar de noche, así que te veo ahí. Ah, ¿vas a venir a la noche? Ah, buenísimo. No, digo, porque cuando pasan estas cosas, ¿viste? Lo mejor es trabajar y poner la cabeza en algo productivo. Buenísimo. Sí, 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 seguro. Es lo mejor. Bueno, después te veo. Gracias por llamar. Chau. Sí, ya lo sé, ya lo sé, pero bueno, tu salud es lo más importante. Hola, ¿todo bien? Sí, me agarró un poco de frío. Estaba con unos expedientes empezando a trabajar. Sí, pero hay una cena abajo. ¿Por qué tenés una bandeja? Ah, no, no te enojas así como acá. Por favor, tengo que hacer cosas, ustedes van a arreglar la pelea. Está bien, está bien, está bien. Lo que pasa es que no te quiero dejar sola. No, igual tengo cosas para hacer. Quiero avanzar con lo de la curtiembre. Camila, ¿te parece meterte vos con ese tema? El dueño de la curtiembre es amigo de tu papá. No es amigo. ¿Juega en el golf? Conocido, del club. Lo que fuera el hermano no me importa, están matando gente ese tipo. No te voy a poder convencer. No. Te amo. Yo también. ¿Sí? Me amas mucho. ¿Quién no trabaja acá? Sí. ¿De seguridad? Sacaron de zoológico y lo trajeron a esta jaulita. Tengo que traerle algunas plantitas. Sí, alguna nada, algo para la coma. No me dijiste nada que trabaja acá. Sí, te dijo. Te callás la boca vos, no me dijiste nada. ¿Le dije o no le dije? Yo le dije. ¿Qué hace? ¿Y qué va a hacer? ¿Hace esto? ¿Qué querés que dé? ¿Clase de matemática este? Abrí la puerta. Borilón. Dale, borí. Uy, Dios. ¿Así que acá trabajás? Ya los anuncio. Dormimos juntos por lo menos. ¿Por lo menos? Por lo menos bajo. Resuelvo unas cosas rápidamente que tengo que resolver. Y subo, no te muevas de acá. Ya. Te vamos. Te vamos. ¿Y dónde está Santino? ¿Con quién lo dejaste? ¿Con algún borracho en el club? ¿Así vas a mantener a tu hijo? Debe tener otra changa. Ya está, mamá. Y ponía un auto, ves trapito. No sabés. Sí, bueno. Si viene, ya salgo corriendo. Le doy colar a una a todos. Vamos, por favor. Bueno, bueno. Bueno, dale. Dale. Dale, arrancá, amor. ¿Qué es esto? Sí, dale. Perdita, yo, no, como diamantes. Unos diamantes adentro se valen diamantes. 15 mil dólares más, pero no sabré. Llévalo un plato a Ringo, por favor. Désele que se lo mando yo. ¿Sí? Gracias. ¿Para qué? ¿Pero espera que yo te lo pongo? Sí, sí, sí. Y, Pablo, que le adelanté al turco es que su imagen necesita una refrescadita. Que no quede teñida por nada oscuro ni negativo por la muerte del Pío Santos. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué se me ocurrió? ¿Se me ocurrió? A mí se me ocurrió. Se me ocurrió, se me ocurrió. Somos un equipo campeón. No empecemos con el chiquitaje campeón. Somos un equipo. Dale. Maestri, vamos a ir a lo que? A mí se me ocurrió. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos al punto. Contale tu idea. Que vuelva a sus orígenes. A la Rivera. Que el campeón vuelva a entrenar al club de sus amores. ¿Qué tal? ¿A mi club, a mi barrio? No es mala esa, ¿eh? ¿Que no es mala? No es mala. Es buena. Es muy buena. Mirá que vivo el tipo. Es excelente. Es muy buena. Y nos va a venir muy bien que vos vuelvas al club donde estaba el pibe Dos Santos. Que todo el mundo vea que la gente ahí te quiere, te trata sin rencor. Con respeto, ¿me explico? Claro, como que vuelva al club, ¿entendés? Sin cola de paja, como que no me pasó nada. Así, tranquilo. ¿No? No, no, tenés que decir que... Brenda, los platos calientes. Ya vienen, pasí. Elsa. Sí, no, no es mala, mi amor, la idea. Está bien, porque el barrio necesita un referente y estando vos ahí se van a olvidar del pibe Dos Santos. Me parece que está bien. Yo les quiero decir algo. Porque para mí ustedes son mi familia. Hace mucho tiempo que yo no me emocionaba con algo. Sí. Ay, mi amor, muy bien. Es una excelente idea esta. Muy bien. Es excelente. Por el regreso del hijo pródigo. Es buena esa, Iván, ¿eh? Esa es muy buena, don Iván. Muy bien. Bastuto, no. ¿Qué pasa, mi amor? Mi amor, mi amor, mi amor. No, no, no. ¿Este es caro? Perdón, perdón. ¿Este es caro? Acá, permítelo, ¿eh? No, 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 no. Es carísimo. ¿Qué pasó? ¿Se manchó? Espera, 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 que le traigo el quitamancha. No, no, no hace falta. Solo se me cayó un cubierto sobre la falda. No, no hay problema. Voy a aprovechar este a tomar un poquito de aire. No les avise por las dudas para que no se asusten. Enseguida vuelvo. Señora. Permiso. Adelante. Eva, ¿volviste a hablar con el fiscal? Sí, dijo que iba a leer el informe. Ya lo tiene que haber leído, llamalo. Mañana lo llamo. ¿Tienen otros casos también? Es que estoy harta de perder el tiempo. Todo el mundo demora, gana tiempo y al final los chicos se siguen enfermando. Llámalo ahora, por favor. Lo llamo y te llamo. Dale, un beso. ¿Fuego? No tengo. No, claro. Lo apagaste hace tiempo el fuego. Aparte sos bombero. ¿Por qué no volvés a la cena, sí? ¿Qué te pasa? ¿Te molesto? No, volviste a Estados Unidos mejor con el turco. Sí, mucho mejor. Volviste a Estados Unidos. Sí, ¿sabés que sí? ¿Sabés que puede estar bueno? Además, lo más probable es que me vuelva a Constantino. ¿No? Porque tengo que pensar en su calidad de vida. En su bienestar. ¿Sí? Y cuando te canse, ¿qué haces? ¿Lo dejás encerrado en un cuarto como siempre? Sos tan mediocre. Yo soy mediocre. ¿A la distancia no podés hacer autocrítica? ¿Vos pensaste que yo iba a volver con vos? No, ¿qué voy a pensar eso? Si tu calentura superó todo, te fuiste con el turco, no te importó nada. Por favor, no te hagas el superado, Ringo. Por favor, te lo pido. Me estás haciendo quedar bárbaro delante de todo el mundo. Te agradezco en el alma. Resulta que nací en una fábrica de cerveza, me tomo una copita de vino y ya soy alcohólica. Según vos. Yo no dije eso. No, pero lo pensaste. No, no, podés irme de otra manera, el turco, el deportista, el deportista. Bueno, entonces vamos a quedar así, vos volvés al club. ¿Volvés al club? Se llevó a los fotógrafos. Primero te sacás unas fotos melancólicas por la muerte del Pibio Santo. Después unas alegres con mucha gente del lugar. ¿Sí? Nada de oros. ¿Qué nada de oro? ¿Qué oro? La gente le encanta, los hermanos. ¿Qué oro? ¿Qué nada de oro? Yo soy oro, no soy yo. La gente que es como yo, que estás así desnudo. Por favor, ¿dónde está Gloria? ¿Dónde está Gloria? La señora Gloria salió un momento al jardín, señora. Tomar un poquito de aire. No me importa nada de vos, no me importa la cabeza de mi hijo y no voy a dejar que se la pudra. ¿Vos tenés la cabeza podrida? ¿Vos tenés que sos un buen ejemplo para mi hijo? ¿Vos pensás que sos un buen ejemplo para mi hijo? ¿Vos pensás que vos sos un ejemplo para mi hijo? Ay, dale, pará, no me agarre ir, no me agarre ir. ¿Esto es trabajo para vos? ¡Un trabajo! ¿Y qué dijo? Que sin víctimas que denuncien no podemos avanzar. ¿Qué? Tu denuncia no sirve. ¡Sos un poste en la puerta de una casa, por favor! ¡No prefieres ser un poste en la puerta de una casa antes de estar viviendo la gente como la vivís vos! ¿Qué me estás queriendo decir con eso? ¿Qué me estás queriendo decir con eso? A ver, decímelo en la cara, decímelo en la cara. Vivís a la gente, que lo vivís al turco, te lo digo en la cara, ¿qué problema tenés? ¿Sí? No me toques, no me toques más. Mirá cómo te toco. Dejame que... ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué haces? No seas ridículo. ¡Mal! ¿Qué haces? Ay, no, nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo no dice nada? Está exagerando. Es una ridículo. No le dice nada, turco. Es una conventicera. No le dice nada. Es todo conventicero. Estábamos discutiendo, pero no le dice nada, señor. Te lo juro, poniendo que no le dice nada. Vos y yo vamos a ver. Pero no le dice nada, de verdad. Es una conventicera. Estábamos discutiendo cosas, pero no le dice nada, de verdad. Pero, no, no es claro. Qué mina de mierda, ¿eh? Hola. Hola. ¿Qué hacés vos acá? Lo vine a ver a Santino. Soy médica. ¿Qué le pasó? ¿Tuvo una recaída o algo? No, no. No es nada infeccioso. Ni nada viral. Es otra cosa, creo. ¿Podemos hablar? Sí, claro. Igual, sé perfectamente lo que le pasa a mi hijo. Es por cómo come, por cómo vive, por con quién vive. Mira, tu hijo está muy angustiado, ¿sabés? Sí, es lógico. Claro. Haciendo lo que hacés, no creo que ayudes demasiado. Perdón, no creo que sepas muy bien qué es lo que está pasando. Igual te agradezco muchísimo que te encargues y te ocupes de él. Yo sé lo que necesita mi hijo. Lo que necesita es que el padre tenga un trabajo. No, necesita un trabajo su padre. El padre tiene un trabajo. Una changa tiene. ¡Cállate ya, que te escuché, herpía! ¡Fuera de mi casa! Quiero ver a mi hijo, Jesúsa. No lo verás porque le hace daño. Dígale usted, doctora, el niño está como está, por la mala sangre que hace por la madre. Me tiene harta que mete todo el tiempo gente en el medio. ¿Por qué la mete a ella? ¡Se va de mi casa, fuera! ¡Voy a ver a mi hijo! ¡Permino! Mira, ahí está. Perdón. Sí, hija, sí. ¡Voy!